10 de la mañana con 38 minutos, queridos amigos, y ya estamos de regreso en nuestro matinal Coffee Break. Les quiero recordar que nos pueden seguir a través de nuestra página www.canal21tv.cl, estamos también en el cable claro, en el número 41, llegando a toda la región, inclusive Concepción, y por supuesto a través de nuestra señal abierta que es Canal 21, el número 21. Vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado, le vamos a dar la bienvenida a Don Hugo Guiñes Mardones, es candidato alcalde por nuestra ciudad, y además es presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores, ANAM Chile. ¿Quién se va a incorporar como panelista a nuestro equipo? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy buenos días a ustedes, agradecido de la oportunidad que nos dan, y también saludar a la audiencia, por supuesto, que es importante que la televisión penetra, como decía alguien hace tiempo. Así es, pues muchas gracias a ustedes, Don Hugo, por ser parte y por entrar a formar parte de nuestro equipo, por supuesto, y principalmente para dar a conocer a la comunidad las actividades que se están llevando a cabo. Bueno, usted es presidente de esta Asociación Nacional de Adultos Mayores, y como bien usted nos decía, fuera de cámara, a veces no es muy valorado, pero yo creo que cada vez se está respetándonos. Sí, mira, la verdad es que la cosa es que el tema de envejecimiento y de vejez en Chile y en el mundo es sin lugar a duda uno de los temas más transcendentales que puede tener la humanidad hoy día. Está ocurriendo un fenómeno que es el progresivo envejecimiento de las personas, y esto hace cambiar los parámetros y cambia la sociedad. Hoy día el mundo envejece rápidamente, y Chile no es la excepción. Chile es el primero o segundo país de América Latina en el envejecimiento. Nosotros aspiramos a, ya hace bastantes años, yo llevo en este tema que me apasiona, hasta alrededor de 10 a 15 años, en el sentido de que, ya yo soy adulto mayor, hoy día la ley dice que el adulto mayor es la persona de 60 años arriba. Ah, ese es el rango, de 60 años. 60 años arriba. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es que las personas de 60 años están bastante bien, yo diría anímicamente, no tan bien anímicamente, sino que están bien físicamente, porque anímicamente como que se sienten un poquito, nos sentimos realmente posteriados. Además que las proyecciones de vida cada vez han aumentado más también, una persona con 70 años está perfectamente activa para desarrollar cualquier actividad remunerada, insertarse en la sociedad, ¿por qué no? Claro, está comprobado que estamos viviendo 30 años más. 30 años más, imagínense. 30 años más, y la mujer vive más que nosotros, también generalmente la diferencia de edad de nosotros con las ramas es de 6 a 7 años, que viven ellas más que nosotros. 6 a 7 años más. Debe ser porque las cuidamos demasiado, pero ese es un poco el rango que se da. Ahora, ¿qué es lo interesante y por qué es tan valioso la oportunidad que ustedes nos dan? El tema del envejecimiento no es un tema muy atractivo para la sociedad. Hoy día la sociedad está implícita en tener, en producir y en tener dinero. Hoy día el materialismo y el consumismo impera en nuestra sociedad. Y la juventud, por supuesto, al haber tanto avance tecnológico, se deslumbra con todo lo nuevo que está saliendo. Los mejores celulares, los mejores autos. Entonces, yo te digo, hoy día los cabros generalmente están, pues no todos, pero la mayoría va a las clases con su celular. Y yo día, no sé quién no tiene celular. Entonces, la tecnología ha hecho que es un cambio fundamental en la sociedad. Cambió los valores. Y es un hecho. Y para nosotros, que somos los principales y más afectados testigos, de que los cambios sociológicos que han ocurrido son enormes. Entonces, ¿qué es lo que busca el hombre? Eso tengo yo y eso tenemos muchas personas. La felicidad, el bienestar. Ese es el fin, porque todos buscamos, ¿cierto? Exacto. Como lo dicen los grandes filósofos, el fin último es la felicidad. Claro, y nosotros que estamos, yo diría, terminando, queremos terminar tiempo, queremos irnos contentos. O sea, que nos es muy agradable morirse, pero queremos irnos, al menos, pasarnos, pasar los últimos tiempos un poco mejor. Y nos está ocurriendo. Don Hugo, ¿le parece si le comentamos a nuestros televidentes de qué se va a tratar esta sección? Para que la gente también así vaya haciéndonos sus preguntas, el lugar en el cual se reúnen, cuáles son las actividades que se llevan a cabo, ¿le parece? Por supuesto. Mira, nosotros pretendemos iniciar en esta oportunidad que ustedes nos dan, iniciar un ciclo de información, ¿no es cierto? Todos los días viernes, a las diez y media, de información sobre lo que es el envejecimiento y la vejez. Exacto. Nosotros, las personas mayores, yo diría que somos el sector de la sociedad mejor organizado. Nosotros estamos tremendamente organizados a lo largo del país, por ejemplo, con clubes de adultos mayores, con organizaciones de diferentes tipos, pero no logramos nosotros aglutinar una fuerza poderosa para que tengamos suficiente energía para ser vistos. Una de las cosas que nosotros nos quejamos y con razón es que no se nos ve. La visibilidad del adulto mayor en este instante es muy poco. Nosotros, agravando la situación, nos sentimos postergados, nos sentimos maltratados y nos sentimos olvidados. No, porque es triste, porque lamentablemente después de haber entregado toda una vida de esfuerzo, con mayor o menor participación, pero lo hicimos todos, todas las personas mayores hicimos el aporte. Entonces también tenemos derecho. Ahora hay una novedad muy interesante. Se ha hecho mucho por el adulto mayor en el sentido de investigar, de diagnóstico y de situaciones. Pero no se logra eso hacerlo carne, hacerlo realidad. Nosotros tenemos problemas muy serios en la salud, en la educación, en el trabajo, en la vivienda, en la seguridad ciudadana. Entonces las personas que deciden, es decir, las autoridades y los políticos, le entregan al adulto mayor la palmadita en la espalda, el que es bueno, el abuelo, el ancianito, o qué sé yo esto, porque votamos generalmente, somos las personas que nosotros cumplimos con los deberes cívicos. Entonces a nosotros cuando en los momentos de elecciones se nos llama, se nos convoca, o se les da por intermedio de los municipios, o para el entretenido, o paseo a la nieve. Oye, es estupendo eso, pero no son los problemas que nosotros queremos. Hoy día son muy graves los problemas en los hogares de ancianos, en los hospitales y en la sociedad misma. Y todo eso lo vamos a estar informando, por supuesto, en los días viernes. Nosotros queremos, en el objetivo fundamental nuestro como asociación, es visibilizar al adulto mayor. Nosotros queremos tres cosas. Primero, un ministerio del adulto mayor. ¿Por qué razón? Porque el ministerio va a ser el instrumento y sería el instrumento del mismo nivel para hablar en el mismo rango, arriba en los poderes que deciden en este país. Esa es la razón. Hay personas que dicen, pero ¿para qué un ministerio más burocrático? No, es que a nosotros nos da la oportunidad de estar dentro, de estar decidiendo y abarcar el sector. Nosotros somos más de tres millones de adultos mayores y ya estamos casi en los tres millones y medio. Claro. Si nosotros podemos cambiar una elección, nosotros podemos cambiar, pero muchas cosas. Y usted de elecciones sí que sabe. Perfecto. Pero claro, entonces ahora, otra cosa importante de nosotros, nosotros queremos estar en la contingencia. Nosotros por la experiencia que hemos tenido y la que hemos vivido tenemos mucho que opinar. Por supuesto. Si nosotros no somos paquetes, nosotros queremos aportar, no quiero que, mira, nosotros ni siquiera queremos que nos ven. Ahora, hay un error. Muchas veces la gente dice, el abuelito, el alzanito. Yo tengo tres, tengo ocho nietos, pero son mil nietos. Y los otros no son mil nietos. Entonces, yo no soy abuelo de nadie más. Entonces, esa es la idea. Que el trato de nosotros sea igual. No le digan, mira, le hablan como chiquititos. Nos ridiculizan. Claro, como minimizan. No, no será nada que ver. O sea, nosotros somos personas iguales. Además, cultivos por el invierno y por el verano, pues señor. Así es. Y por todo lo que ha pasado. Además, además. Claro. Bueno, una vez al año nos vemos a todos en la plaza celebrando que pasaron agosto. Claro. Bueno, ahí hacemos una noticia. Ahí se hace. Y después se apaga la luz hasta el otro año. Bueno, don Hugo, y también usted nos va a estar ayudando, por supuesto, a desarrollar un poco de temas de contingencia. Usted es una persona preparada, una persona estudiada, por supuesto. Y están ocurriendo cosas todos los días acá en nuestra ciudad. En el proceso de ciudad. Y, por supuesto, usted también como una persona informada, vamos a poder comentar un poco de contingencia, ¿le parece? Por supuesto. Y mira, y si ustedes me van a permitir, y eso no es lo que quiero, venir con personas, con otras personas, o profesionales, o otros adultos mayores, u otras personas, para poder compartir este asunto y que esto se vaya haciendo una red para poder... Porque en todas las casas hay un adulto mayor. Claro que sí. Oye, si la gente que es joven dice, no, pero yo no me preocupo. Y igual va a sacar patente, pues, y se saca en el último día. Y cuando uno, ¿cuánto se preocupa del adulto mayor? Va al último, para el final. Y cuando las personas ya están, ¿qué se van? Entonces, no, hay que preocuparse antes. Muchas gracias, Don Hugo, por haber aceptado esta invitación, formar parte de nuestro equipo. Lamentablemente, nos quedan muy poquitos minutos. Nos habría gustado desarrollar un poco más el tema, porque vienen del circo, por el gran circo de México, que hoy día hace su gran debut. Viene ahí su director, viene con parte del elenco, y nos quedan solamente ocho minutitos. Así que vamos a aprovechar, además de agradecerle, por supuesto, a Don Hugo, y decirle que nos va a estar acompañando todos los días. ¿Viene, Don Hugo, acá? Sí, sí, todos los días. Todos los días vienen a las 10 y media. Todos los días vienen a las 10 y media, entonces. Por si ustedes nos quieren hacer sus preguntas también, y quieren saber un poco más acerca de todo lo que se está llevando a cabo en materia de adulto mayor, lo pueden hacer a través de nuestros fanspage. De nuevo, nos buscan como Coffee Break, ahí, en todas las redes sociales, y nos hacen sus preguntas y interaccionan con nosotros. ¿Qué les parece? Perfecto. Mira, yo también, nuestra asociación está en el Facebook. Está también, tenemos una página web. ¿Ah, sí? ¿Cómo la ubicamos? Tenemos una página web. Entonces, ahí también se pueden encontrar. Y también pueden buscar Hugo Piñeñez Marodones. Está también en lo mío. ¿Tú está también? Porque yo me he dedicado a esto. Es un apostolado que yo me dediqué, ya no hago nada más que esto. Ah, y como tengo buena pensión. Le permite. Horrible, horrible, horrible. Ese otro tema. Oye, no le pido. Ese otro tema. Ese va a dar para un mes completo por el programa. Exacto. Un abrazo grande a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias y que tenga una excelente jornada. Pero estupendo, amigo Miguel. Muchas gracias. Y nosotros vamos a ir a continuación, por supuesto, a nuestra última pausa comercial. Recuerden, estimados amigas, que todos quienes participaron por nuestro concurso para las entradas del gran debut del Circo de México, vamos a estar pasando los audios por WhatsApp. Recuerden que el concurso era decir con voz de payaso, yo quiero una entrada para el cine. Todas las entradas ya están regaladas, lamentablemente ya no nos quedan más para sortear, pero tienen que esperarnos en el siguiente bloque, porque como bien les dije, vienen del Circo de México, vienen con los malabaristas aquí, y vamos a hacer una mini demostración, y vamos a ver los audios de los ganadores. ¿Qué le parece, Onugo? Tupendo. Tupendo, ¿cierto? Vamos entonces, junto a Onugo a la última pausa, y ya regresamos con el último bloque de Coffee Break.